Me llamo todo un aire durante, me salgo pasado de morra Me llamo y me llamo tu deseo Me llamo tu deseo Me llamo tu sueño Y me llamo tu sueño Me llamo tu sueño Y te voy a decir que tienes una sonrisa Es que alguien me llevó a mi vida Y me llamo tu depresión Me gustaba, pero ya salgo en deseo Descubrí que si tras yo no me muero Habla de esto suyo, duelo este corazón Aunque tanto te lloro, sigo latiendo Me gustaba, pero ya pasó tu tiempo Nuestra historia terminó Y me regreso, nada ganas de llorar Ella sí me estaba mal Me gustaba, pero para ser sincero Ya no te quiero Ya no te quiero No te quiero Me gustaba, pero para ser sincero Ya no te quiero Cállate No te quiero Mi primo Mi primo, estoy en mongolí Mira, aquí están en mongolí para hacer caso Mi primo, mi primo, estoy en mongolí para hacer caso Mi primo, estoy en mongolí para hacer caso Mi primo, mi primo, estoy en mongolí para hacer caso